Muy buenas tardes, noches o de madrugada desde la bella ciudad de Tijuana, Baja California, México. Yo soy Cuauhtémoc Ruelas y le doy la bienvenida al señor Miki Brijandes. ¿Cómo estás señor Brijandes? Muy bien, gracias por sintonizarnos, esperamos que se queden hasta el final del show. En el episodio de hoy vamos a hablar únicamente de Los Parecidos. Los Parecidos es una producción mexicana del 2015 que nos muestra la historia o se desarrolla en la lluviosa madrugada del 2 de octubre de 1968 y nos muestra como ocho personajes encerrados en una estación de camiones esperan precisamente un camión para dirigirse a la Ciudad de México y mientras esto sucede pues comienzan a ser víctimas de un extraño fenómeno. La película es dirigida por Isaac Esban y es protagonizada por Gustavo Sánchez Parra, Luis Alberti, Humberto Augusto, Cassandra Cengherotti, Fernando Becerril, entre otros. Primero quiero hablar como en el contexto en el que la vimos, la película. Así es. Tuvimos la oportunidad de visitar el San Diego Latino Film Festival, que es un festival anual, lleva 23 años haciéndose, donde pues se hace una selección del cine latinoamericano, en español, del mundo que está como haciendo ruido, ¿no? Que está así como moviendo ahí las mentes. Entonces, ahí hubo una selección de cine de género donde hubo otro tipo de películas y tuvimos entonces la oportunidad de ver la película de Isaac Esban. La entrada es que la película me sorprendió, me encantó. Yo no he tenido oportunidad de ver la película anterior de Isaac. Tuvía visto el incidente. He escuchado tanto pues buenas cosas positivas como cosas no tan positivas. Entonces entré yo así como con media reserva, pero al fin y al cabo con optimismo de presenciar una película de género en español, mexicano, más que nada. Y que ganó premio en Sidgues y está como en varios festivales, está siendo reconocida como en varios festivales importantes de género, ¿no? Entonces, ya que finalmente me siento o nos sentamos a ver la película, creo que sí quedé completamente sorprendido. sobre todo en la atmósfera, los personajes, y es una especie de homenaje a un cine del pasado, a series televisivas del pasado, ¿no? Por ahí él ha mencionado, el director, la dimensión desconocida. Sí se notan como las influencias, pero también creo que genera cosas nuevas, ¿no? Sobre todo el contexto político que como que de pronto no quería, sentía como que al director no quería mencionar tanto la presencia del mensaje político, ¿no? O sea, como que yo he escuchado en las presentaciones, incluso en la misma sesión de preguntas que hubo ahí en la función, él lo plantea como un elemento en el fondo, ¿no? Que solo para contextualizar la película, pero cuando ya vemos la película nos damos cuenta que sí trasciende más de un mero fondo, ¿no? Sí está queriendo como hacer ciertas declaraciones, no estoy diciendo que sea un cine político, pero más que nada habla como de la sociedad. Sustenta la idea. Y como siguen siendo ideas que no solo fueron de un momento específico, que del 2 de octubre del 68, pueden ser hasta ideologías o maneras de pensar que siguen hasta el presente, ¿no? Entonces eso, eso sería como con lo que quiero abrir. Así es, señor Briandes, como usted acaba de mencionar hace un momento, bueno, este es el segundo largometraje de Isaac Espan en apenas un par de años, prácticamente está sacando una película por año y las está estrenando como paulatinamente, ¿no? Yo vi, tuve la oportunidad de ver el incidente el año pasado, voy a ser sincero, hubo cosas que me gustaron, cosas que no, creo que el guión del incidente específicamente, creo que daba muchas vueltas, se me hacía como con muchas afectaciones para darle cierta personalidad a la película. Sin embargo, algo que yo siempre mencioné es que la dirección de Isaac Espan se me hacía muy buena, es un director que mantiene el ritmo constante y te mantiene en la película, ¿no? Entonces tenía un poco, lo voy a ser sincero, tenía un poco de expectativas bajas sobre los parecidos, tenía como esta duda de si podía solucionar esa cuestión del guión Isaac Espan. Después de que vi la cinta, creo que compartimos la sensación, quedé gratamente sorprendido y con un respeto totalmente renovado hacia la persona de Isaac Espan, creo que para mí ya pasó, ya es un gran director y un gran guionista. Creo que todas esas cositas que a lo mejor le habían fallado porque muchos le llegamos a comentar incluso en las críticas que como que explicaba mucho la historia en el incidente, creo que aquí tengo que ser ambiguo precisamente con los parecidos porque precisamente la manera de disfrutar los parecidos es ser ambiguo. ¿Por qué? Porque uno se tiene que dejar llevar con esa maraña de causas y consecuencias que suceden, tiene que ir uno descubriendo poco a poco, o sea, Isaac Espan te va llevando, o sea, sí te lleva de la mano pero no te avientan la cara los elementos, te los va dejando como que tú los descubras y creo que incluso adelantándose las expectativas del público, subvirtiendo todo lo que estamos viendo, de repente para mí, y tú estabas ahí, de hecho te lo mencioné, hay una escena, puede ser que hay una escena dramática que de repente parece como comedia absurdista, hay una situación ahí, precisamente el nombre de los parecidos y después vemos la acción de un personaje que probablemente no tenga como lógica para minutos después formar parte de este rompecabezas y darle otro giro totalmente a la película. Entonces creo que sí, obviamente, parte de estos guiones sí, sí tienen que tener como esas coincidencias, pero creo que Isaac Espan, a pesar de que tiene ese elemento de lo del 12 de octubre, también estamos conscientes de que nos quiere mostrar este mundo de fantasía, estas reglas que se están moviendo dentro de su propia historia y creo que mientras el guión sea bueno, se respeta, se respeta el capricho aunque haya ciertos saltos de lógica, se respeta porque el guión va muy bien encaminado. Otra cosa que yo quiero mencionar es que ante un guión tan ambiguo, como dije hace un momento, ocupas actores buenos. No hay un protagonista definido, son ocho personajes, creo que Isaac Espan se vale de un elenco muy bueno. Bueno, de hecho hay como, espero que no sean spoilers, pero sí, hay como una transición de protagonistas, empezamos con Ulises y luego estamos como pasando por otros, ¿no? De hecho no con Ulises, empezamos con el... Así Martín, el de la taquilla. Ajá, que hasta una voz en off nos dice, no es realmente el protagonista. Entonces, ante esto tienes que contar con actores que no, o sea, que no uno sobresalga encima del otro, sino que se haga como un ensamble perfecto y creo que se logra, creo que todos los actores están a la altura de las circunstancias porque incluso esos momentos que digo que unos pueden terminar en comedia absurdista cuando es drama o elementos que a lo mejor no identificas, tienen que estar como muy conscientes los actores de lo que están haciendo y darle el tono adecuado. Creo, bueno, yo siempre lo he mencionado, una de mis actrices favoritas de la actualidad de las actrices jóvenes es Cassandra Cenguerotti, lo hace muy bien, Gustavo Sánchez Parra, está Carmen Beato, este... Todos creo que hacen un gran trabajo y un elemento extra, no sé si también tú lo quieras mencionar, la música. Fue algo que le mencionaron mucho incluso a Isaac Esban en las preguntas y respuestas, ¿no? ¿Qué te pareció a ti la música de Eddie Land? Es el mismo del incidente, pero creo que aquí lo siento yo más moderado. No, y lo mencionó una de las personas del público porque una sesión de preguntas y respuestas le recordó mucho al cine, al compositor de Hitchcock, ¿no? Que era Vernon Herrmann, como estas cuerdas altas, ¿no? Entonces... Y algo que también mencionó Isaac en la sesión es de que casi, ¿qué dijo? El 70% de la película había música, ¿no? Entonces yo no lo noté, supongo que era porque estaba perdido en la trama, pero imagínense el tamaño de composición que se tiene que hacer para que en una película, en un largometraje haya música todo el tiempo, ¿no? Exactamente. Yo quiero hablar más que nada de que independientemente de como de específicos, quiero ver los parecidos como una obra completa, ¿no? Sí. Y me gusta que sea una película que hable de... que quiera hablar de algo, que quiera transmitir como un mensaje sobre el estado de la sociedad actual, ¿no? Como los conflictos personales, creo que esa es la buena ciencia ficción. Hace como dos o tres días estaba viendo El planeta de los simios y digo, esto es lo que creo que quería hacer Esban, ¿no? Como usar estas alegorías de ciertas cosas hasta teatral, ¿no? O sea, como esta cuestión... Sí, es cierto. O sea, puede... yo recuerdo que él mencionó a los ocho más odiados de Tarantino, yo digo, estos son sus ocho más odiados, ¿no? Porque incluso son ocho personajes, todos están encerrados en una sola locación. Muy bien definidos todos. Y todos tienen como... Incluso los odios, ¿no? Ajá, sí, sí. Y eso es como lo importante, ¿no? Creo que es una película que... para ser una película de ciencia ficción mexicana, contemporánea, que de alguna manera justifica como... de pronto hay muchas cosas que son reiterativas en el guión, pero se justifican por que... por la época en la que se está ambientando la película y hacen alusión al cine que se hacía en aquella época porque cuando vemos una película de los sesentas... Sí. Se tiene... se siente como esta vibra, ¿no? Incluso, pues, me has comentado tú que está grabada en los estudios Churubusco. Sí, sí, sí. Entonces, todos los elementos están así como para que viva... sea una película que viva fuera del tiempo, ¿no? Claro. El look de la cinta me recuerdo también como un director, Goy Madden, un director canadiense que tiene como este tipo de... ¿cómo es? Como de atmósferas, ¿no? O conceptos visuales muy interesantes. Creo que independientemente de, digo, como estas cosas buenas que podamos hablar, me encanta que sea una película, repito, que... Que proponga. Que proponga cosas en estos tiempos y que tenga como un valor más allá de... como cinta, como mensaje. Entonces, creo que sería decir buen trabajo. Sí, yo lo llegué a mencionar con el incidente de que, aunque a mí no me había convencido, agradecía que un director joven se atreviera a entregar a este tipo de propuestas. Hoy, con los parecidos, digo, Isaac Esban no nada más lo propone, lo logra, lo consigue en todos los sentidos, una gran dirección, un gran guión, un... no sé, todos los elementos. Para mí es una elegante cinta de ciencia ficción que aprovecha todos y cada uno de los elementos, hace el servicio de la dirección de Isaac Esban, de su guión, y sobre todo de todo este equipo que logró tener, ¿no? La música de Dylan, que ya lo mencionamos, las actuaciones que son estupendas, creo que vienen cosas muy interesantes. Qué bueno que tengamos directores así en el cine mexicano, que ya no estén, este... enfrascados en las mismas temáticas y que precisamente, como tú dices, que haya esos elementos políticos sociales, pero que lo sepan manejar de esta manera tan interesante, ¿no, James? Así es, y pues, digo, todos saquen ahí sus cuadernos de notas, sus iPads o lo que sea y anoten el nombre de Isaac Esban como un director para seguirle la pista, ¿no? Así es. Bueno, esto ha sido todo por hoy. En este episodio platicamos de los parecidos de Isaac Esban. Y le quiero preguntar, señor Ruelas, ¿dónde pueden encontrarlo, los seguidores? Bueno, mis comentarios pueden encontrarlos precisamente en las páginas de tomatazos.com, en cada película que busquen, pues aparte de ahí van bajando y ahí van a poder ver mis críticas. Y también me pueden seguir por arroba esquina del cine y en facebook.com diagonal esquina del cine. Y ahí me pueden encontrar en Twitter y en Instagram, arroba brijandes, donde si están un poco más interesados, de hecho, en lo que ocurrió en el San Diego Latino Film Festival, durante las próximas semanas vamos a estar ahí subiendo un recuento más amplio de todo lo que tuvimos oportunidad de ver, así que pues, los agradecería que me dieran por ahí un follow. Así es, señor brijandes, con esto nos despedimos. Hasta luego. Adiós. Quiero que sea una película que entretenga, que la gente se pueda entretener, divertir, pasar un rato que estén al borde de la butaca, porque eso es por lo que la gente va al cine. Pero me gusta que mis películas funcionen siempre en dos niveles.